Esta es la ciudad de David. Quiero que conozcan cada una de las historias del rey Salomón, de David, pero también de Yonatan. Se llama Sultan Ahmed, o de Blumes. ¿Alguien conoce de Istambul? Sí. Ok, no son los mismos moháes. ¿Por qué no son los mismos moháes? Porque Jonsalem se construye y se distribuye muchas veces. Pero está sobre la misma línea. Y de acá supuestamente entra Jesús cuando está en la casa de Keifaz. ¿Qué es esto? Vamos, vamos. Es el ascensor, la vía principal para allá adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ino es el ascensor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.